Fue hace muchos años, en una vieja casona del Pedregal, éramos pocos, los caballos, una voz, una guitarra, una mujer y un poeta en exilio. Todo empezó cuando el poeta dijo, me gustaría que cuando yo me muera, me llenen la boca con la tierra mía. Después sonó mi guitarra por siguidillas, y al poco tiempo, prendido en la niebla del amanecer, llegó el duende, y el flamenco fue esa macumba, arabesca, gitana y profana, donde siempre alguno rasga su camisa. Que no son besos, de verdad, los besos que se compran cojones. Porque no hay dinero.